qué tal buenos días a todos bienvenidos a mi programa exposed y ya ven que mi programa es temas múltiples casi siempre es más de sobre relaciones humanas pero les traigo este vídeo este vídeo que lo filme una parte lo firmé yo y otro un amigo de nombre ricky en otay es y pues podemos ver de que algo muy raro en el cielo parece como al principio como si fueran dos misiles después pensé que tal vez fueran aviones o drones o globos atmosféricos pero se dan cuenta parece como si estuvieran despegando hacia el cielo y pues dije pues o sea están lanzando misiles a donde esto fue en otay y ahora estamos viendo que todo cambió vemos aquí de lejos detrás de estas montañas que se ve una clase como de luz y en un momento van a ver que está cambiando como de forma de nuevo esto fue filmado el 16 de diciembre el jueves en otay entre tijuana y san diego y se ve muy extraño o sea no se mueve realmente de aquel lado yo no estoy seguro sea en un aeropuerto o no y si es del lado de del lado mexicano o del lado de eeuu pero van a empezar a ver que como que va a empezar a bajar va a empezar a bajar y va a desaparecer ahí sigue el vídeo va bajando va bajando no me puedo acercar mucho más estaba firmando con celulares de gran potencia como en samsung y iphone pero obviamente no tomé una fotografía de cerca tratar de identificarlo pero no se le ve forma si ustedes pueden checar el vídeo de cerca tomarle un screenshot se van a dar cuenta que como que cambia un poco de forma este donde es la más parte de la montaña donde parecía que había un par de misiles despegando y ahora ya desapareció no es el sol no definitivamente ahí no está el sol así es que para que no se confundan con respecto a eso va desapareciendo va desapareciendo etcétera y ya desapareció completamente tomamos cuatro vídeos dos de mi amigo y dos yo ahí tenemos otra vez el vídeo otra vez esa luz arriba no sabemos qué qué clase de aparato es de nuevo a no estoy seguro que sea un drone se ve muy brilloso es la misma parte donde despegaron esos como misiles no eran tampoco aviones porque iban realmente en el rumbo al espacio y los que yo tenga entendido no no iban a despegar ningún cohete espacial verdad es cerca de lo que eso está si checan con cuidado se van a dar cuenta que está cambiando como de forma y no se mueve no no se mueve realmente sigue estando ahí de alguna manera media estática y como les vuelvo a decir pueden tomarles screenshots y ustedes vemos pues pueden dar sus propias opiniones de qué es lo que estamos viendo aquí pero si aún de lejos se pueden dar cuenta que como que está cambiando un poco de forma y es primera vez en muchos años que veo algo muy raro en el espacio la última vez que vi algo extraño en el espacio fue allá en los años 80 un par de luces en el espacio en las cuales a de repente iban paralelas una a otra arriba de otra y desaparecieron de repente y aquí se dan cuenta que sigue sin mucho movimiento no creo tampoco sea un helicóptero o sea se ve demasiado brillante de no creo que tampoco sea un drone que es lo más parecido que pudiera ser y pues esto es lo que vimos el 16 de diciembre decían por ustedes mismos suscríbanse